Bienvenidos a Mirar Matemáticas El día de hoy vamos a realizar una serie de ejercicios en los cuales cometemos errores La idea es que usted no los vuelva a cometer, veamos El primer error me dice lo siguiente Nosotros tenemos la tendencia a creer que menos a cuadrado es exactamente igual a menos a elevado al cuadrado Lo cual no es correcto ¿Por qué? Si nosotros tenemos menos 3 al cuadrado vendría a ser igual a menos 3 al cuadrado Si yo lo escribo de esa forma significa que aquí sería menos El cuadrado solamente está afectando el 3, entonces 3 al cuadrado vendría a ser 9 Por el otro lado tenemos que esto es menos 3 por menos 3 Eso significa menos por menos más, 3 por 3 da 9 Y obviamente me dio totalmente diferente Por lo tanto no es correcto afirmar esta situación Un segundo error que se nos está presentando es el siguiente Raíz de X más Y Raíz de X más Y Raíz de X más Raíz de Y Eso tampoco es correcto Veamos, si yo tengo escrito Raíz de 9 más 4 igual a raíz de 9 más raíz de 4 Esto vendría a ser 9 más 4 3 Raíz de 3 Y por este lado Raíz de 9 da 3 Más raíz de 4 da 2 3 más 2 me da 5 Y 5 obviamente es totalmente diferente a raíz de 3 Por tanto eso no es correcto ¿Qué es lo correcto? Entonces lo correcto es con la multiplicación Si yo tengo raíz de X por Y Igual a Raíz de X por raíz de Y Eso sí lo podemos hacer Veamos Raíz de 9 por 4 Igual a Raíz de 9 por Raíz de 4 9 por 4 36 Raíz de 36 da 6 Y por el otro lado Raíz de 9 da 3 Por Raíz de 4 da 2 Y 3 por 2 es 6 Entonces Si es correcto hacerlo Con la operación multiplicación Tercer error que se nos presenta El tercer error Es el siguiente Escribir Raíz de X cuadrado más Y Elevado al cuadrado Igual a Raíz de X cuadrado más Raíz de Y cuadrado Igual a Se va y se va X más cuadrado con índice De la raíz se va Y me quedaría Y Lo cual no es correcto ¿Por qué no es correcto? Veamos Si yo tengo escrito Raíz de 3 al cuadrado Más 2 al cuadrado Esto sería igual a Raíz de 2 al cuadrado Más raíz de 3 al cuadrado Entonces veamos Aquí sería 3 al cuadrado 9 Más 2 al cuadrado 4 9 más 4 Nos da 13 Raíz de 13 Y por el otro lado 2 con el índice Se va Y esto me da 2 Más 3 con el índice La raíz de A Y me daría 3 2 más 3 5 Y 5 obviamente Es diferente a raíz de 13 Por lo tanto No es correcto Realizar Esa separación ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es Realizarlo Con la operación Multiplicación X cuadrado Por Y cuadrado Viene a ser igual a La raíz de X cuadrado Por la raíz De Y al cuadrado Igual a Siempre que nosotros Sacamos la raíz Con el índice Esto es Valor absoluto De X Por Lo mismo con Y Valor absoluto De Y Entonces esto Viene a ser igual a ¿Quién? Veamos Raíz de 2 al cuadrado Por 3 al cuadrado Viene a ser igual A Raíz de 2 al cuadrado Por Raíz de 3 al cuadrado 2 al cuadrado 4 Por 3 al cuadrado 9 4 por 9 36 Raíz de 36 6 Y por el otro lado 2 con 2 Se van Y me da 2 Por 2 con el 2 Del índice Se van Y me quedan 3 Y 2 por 3 Da 4 6 Nos da El mismo resultado Por eso Si es Correcto Realizarlo Con la operación Multiplicación Un cuarto Que se nos puede presentar Es el siguiente Que tenemos 2 al cuadrado Más 2 al cubo Igual Y la tendencia Es dejar la misma base Y sumar los exponentes Eso es falso Porque es falso Veamos 2 al cuadrado Me da 4 Más 2 al cubo Me da 8 8 más 4 Me da 2 Y por el otro lado 2 a la 5 Nos da Multiplicar La base 5 veces Eso nos da 32 Lo cual Es falso No es correcto Hacer esa operación ¿Qué es lo correcto? Lo correcto Es realizarlo Con la misma base 2 2 Y sumar exponentes 2 más 3 Que es igual A 2 a la 5 Veamos que es cierto 2 al cuadrado Da 4 Por 2 al cubo 2 por 2 4 por 2 8 4 por 8 Da 32 Y por el otro lado 2 a la 5 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 6 y por 2 32 Y ahí sí es correcto Eso lo podemos hacer Solamente con la multiplicación El quinto error Que podemos cometer Posiblemente Es el siguiente Tenemos Raíz de 3 Igual A 3 a la 1 Eso es correcto Porque hay una propiedad Que nos dice Que si tenemos A elevado A la M Y dentro del radical Nosotros lo podemos Escribir como A a la M Sobre M Eso es correcto El error consiste En que nosotros Hagamos eso 3 por 1 3 medios Eso sí es falso Eso no es correcto Hacerlo No es conveniente Nosotros simplemente Lo que debemos hacer Es dejar Raíz de 3 En este caso Igual a 3 A la 1 No debemos realizar Ninguna multiplicación Y el sexto error Que se nos presenta Es el siguiente Tener 3 al cuadrado Quiere decir 3 por 2 6 Lo cual es falso Recordemos nosotros Que 3 al cuadrado Significa 3 por 3 Y 3 por 3 Es igual A 9 Y 6 Es diferente De 9 Por lo tanto No es correcto Multiplicar 3 por 2 Esto es Miler Matemáticas Estudia Practica Aprende Y cada día Serás mejor Chao Aprende Y a la Y a la Aprende Aprende Aprende